Para la tranquilidad y la alegría del pueblo boliviano. Desde ayer en la tarde hemos programado la sesión ordinaria para poder aprobar el presupuesto general del Estado. Con muchos debates, por supuesto, y también mucha explicación de nuestro hermano ministro de Economía. Y con la intervención de nuestro presidente de la comisión se han podido aclarar varias dudas. Y en función a eso se ha aprobado el presupuesto general del Estado sobre la base de los pilares fundamentales que ya se había determinado en nuestro gobierno. Primero, el tema de la reactivación económica y en eso están todos los proyectos de impacto departamental y de impacto nacional. En tema de garantizar esto del tema de la salud, cómo enfrentar esta pandemia, de la misma manera se está garantizando más de 10% de nuestro presupuesto al tema de salud y más de 10% también al tema de educación para garantizar ya la educación en este año que viene, 2022. Entonces, con todo esto se ha ido aprobando ya el presupuesto general del Estado y ahora lo que corresponde es derivar a la Cámara de Senadores. En esta mañana, a la primera hora, vamos a derivar y en función a eso seguramente ya corresponderá el trabajo a la Cámara de Senadores. Gracias. 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 Gracias.